Y la jornada que abre este miércoles a las 2 de la tarde en Ipiales, donde el Deportivo Pasto, con la tranquilidad de tener 25 puntos, buscará mantener esa racha ganadora y acercarse poco a poco para asegurar su clasificación. Una novedad tendrá el equipo que dirige Alexis García, Nova José Ortiz, que acumuló 5 tarjetas amarillas, y en su reemplazo estará Anier Figueroa en el conjunto local. Deportivo Pasto, con Volpi, Biafara, Figueroa, Quiñones, Giraldo, Camilo Ayala, Ederson Moreno, Joe Cardona, Rey Banegas y Mariano Vázquez. Por su parte, Alianza Petrolera necesitado y obligado a ganar, no solamente porque quiere alejarse del descenso, sino también en la posibilidad matemática que todavía tiene de pronto de llegar al grupo de los 8. Juan Serrano, Yormar Hurtado, Luciano Ospina, Jason Palacios, Farid Díaz, Juan David Ríos, Juan Mancilla, Luciano Guaycochea, John Vázquez, Edwin Torres y César Arias. El equipo que ha dispuesto César Torres para enfrentar este juego en Ipiales.